Nosotros vamos a tomar contacto con Edgardo Vargas, nuestro director de contenidos, que en estos momentos está presente respecto a un seminario, desafíos en uso de bicicletas. Vamos a tomar contacto. ¿Cómo estás, Galo? Muy buenas tardes. ¿Qué se desprende de este trabajo? Así es, muy buenas tardes. Acaba de terminar este interesante seminario acá en el gobierno regional. El poder de la bicicleta, cómo está nuestra ciudad, cómo está nuestra región en el uso de este medio de transporte y también cuáles son las proyecciones, las potencialidades que tenemos a propósito de nuestra geografía, idiosincrasia, de los planes también que se están desarrollando para modernizar nuestras ciudades. Fue muy interesante escuchar las cifras actuales en torno al uso de la bicicleta. Fíjense que solamente el 2% de los viajes que se realizan acá en el Gran Concepción se realizan en bicicleta, en desmedro de la caminata, de la locomoción colectiva y también de los vehículos particulares. Así que hay un desafío bastante grande en las políticas públicas, pero también en el activismo, que fue un concepto que se mencionó por parte de las invitadas, de las exponentes internacionales, tanto de España como de Países Bajos. La ciudadanía es fundamental para poder cambiar esta realidad. Queremos conversar con Aline Dufoy, es una de las fundadoras de la Fundación Ciclos. Aline, acompáñanos para una pequeña evaluación de lo que ha sido este seminario, integrado mayoritariamente por mujeres, pero que además pone en la palestra una temática muy importante y que tiene harta potencialidad, como yo lo decía, porque hay planes para ampliar la red de ciclovías y también para motivar a más personas, especialmente en esta época. ¿Cómo estás? ¿Contenta, me imagino? Sí, súper contenta por el seminario de Fundación Ciclos, nuestro primer seminario. Fue muy interesante poder conocer las diferentes opiniones de todos los actores que tienen que estar involucrados en hacer cambios y en tomar decisiones importantes de diseño e infraestructura que a largo plazo van a tener un impacto, un impacto a largo plazo, y por lo tanto es muy importante que hoy nos podamos reunir en este tipo de ocasiones, en seminario, a conversar, a conocer los diferentes puntos de vista desde peatones, desde ciclistas, del Seremia de Salud, y empezar a llegar a consensos que nos permitan avanzar en materia de políticas cicloinclusivas, que bueno, es muy importante, va a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región y, por ejemplo, ejemplos como Holanda, los que vivimos hoy día, ellos llevan 40 años cambiando el paradigma del transporte. Les ha costado mucho, pero nos quedamos con el resumen de que en verdad nada es imposible, pero que es muy importante comenzar ahora. En la primera parte del seminario, autoridades gubernamentales señalaban algo que nosotros vemos a diario, que tiene que ver con los tiempos de desplazamiento, y en horas punta, esto probado por estudios, ¿cierto?, que se han realizado, la bicicleta llega más rápido de un punto a otro que incluso en vehículos particulares o la locomoción colectiva. Sí, así es. De hecho, Concepción tiene tramos muy cortos que son de 7 o menos de 7 kilómetros, en los que, bueno, hacerlo en bicicleta en comparación con cualquier otro tipo de transporte es mucho más rápido. Ahora a lo que nos enfrentamos es de repente a la percepción de miedo de parte de los ciclistas de realmente tomar la bicicleta como un medio de transporte seguro. Y bueno, esa es una de las materias que discutimos en el seminario y que nos damos cuenta de que es necesario abordar de manera más inmediata la seguridad vial. Fue súper interesante también escuchar esas experiencias que tú señalabas, particularmente en Europa, en España, en Países Bajos, donde llevan ya mucho tiempo trabajando esta temática, donde ya prácticamente no es tema, porque incluso las autoridades se movilizan en bicicleta. ¿Qué crees tú que con lo que hoy se recogió en este seminario se puede implementar de esos ejemplos en nuestro país, en nuestra ciudad? Bueno, yo creo que francamente con el tiempo, todo, realmente todo es posible mientras podamos llegar a un consenso y empecemos a colaborar, sobre todo organismos públicos y privados, que es muy importante una red de colaboradores y que podamos a futuro identificar los pasos a seguir. Y por eso son tan importantes de repente compararnos con otros países que son líderes en el tema de cicloinclusión. A veces quizás puede ser un poco abrumador, pero es necesario totalmente empezar a compararnos, empezar a ver qué están haciendo afuera y sin duda la región del Biodío tiene muchas oportunidades a desarrollarse. Aún no estamos al límite, aún todavía no crece lo suficiente el parque automotriz y estamos a tiempo todavía de empezar a tomar decisiones pensando en espacios públicos más equilibrados. Bueno, Aline, muchísimas gracias por tu tiempo y felicitaciones por este primer gran evento de la Fundación Ciclos, que está en redes sociales también para que la gente les pueda seguir. Sí, muchas gracias y los invitamos a todos a seguir nuestras redes, Ciclos Fundación, a visitar nuestra página web ciclos.org y próximamente vamos a estar definiendo lineamientos para poder tener líneas de trabajo el 2025 que nos permitan aportar a la cicloinclusión y al desarrollo más equilibrado de la urbe. Muchas gracias, Aline. Gracias a ustedes, que estén bien. Aline Dufo, una de las fundadoras precisamente de esta agrupación, la Fundación Ciclos, que ha estado a cargo de este seminario. Nosotros esta noche en la edición central vamos a presentar una nota con la opinión de las especialistas, Roxy Tack, también Emma Stub y Silvia Cazorran, de Países Bajos y de España, pero también vamos a escuchar la palabra de representantes locales, por ejemplo, Débora Alvarado, jefa del Departamento de Promoción de la Salud, de la Ceremia de Salud Bio Bio, quien se refirió a cómo la bicicleta contribuye a la salud pública. Y también diagnósticos de algunas personas que estuvieron presentes en este seminario. El Poder de la Bicicleta, organizado por Fundación Ciclos, aquí en el gobierno regional. Esta noche, entonces, 20 horas más detalles de esta iniciativa. Muy buenas tardes. Perfecto, Galo, muy buenas tardes. Gracias por esa información. Mucha gente, sabemos que utiliza la bicicleta. Ahora entra en debate todo lo que corresponde, ¿no? Si estamos o no preparados, si Concepción está listo para tener una multi... multi servicios de transporte. Bueno, hay que analizarlo. Nosotros no estamos...